Buzale Femenino sigue trabajando y en cuanto a selección pues vamos a platicar con Grecia Santizo, seleccionada que dirige Carlos López y nos va a comentar ya Grecia lo que corresponde sobre este mismo octavo. Bueno, convocada a selección Grecia, ¿qué comentario nos da? Sí, pues gracias a Dios, principalmente por la oportunidad que me da de estar acá y al propio Molleja en especial por haber confiado en mí y poder pertenecer a este gran equipo que el dirige. Bueno, pues es un combinado para un futuro y lo más cercano son partidos el otro mes en Costa Rica, Grecia. Sí, primero Dios, pues estamos trabajando de la mejor manera para poner el nombre del país en alto, ¿verdad? Trabajando duro y siempre puesta la fe en Dios que nos va a ayudar en todo el proceso que tengamos. Integrante del equipo de Independiente Mayor ese fin de semana, el clásico ante Tellius. Así es, un partido bastante importante, que son tres puntos que ambos equipos deseamos y estamos trabajando para sacar un buen resultado. Ojalá que venga todo de bien entonces y vamos a ver qué sucede en el partido, a sacarlo todo por su equipo y por selección, Grecia. Así es, estamos siempre con la fe en alto, ¿verdad? Y con la mejor actitud para poder aportar tanto en selección como al club.